El gato ruso azul. Es un gato de tamaño medio. El cuerpo es alargado y muy musculado, de líneas estilizadas. Sus extremidades largas y finas le hacen tener movimientos elegantes. La cabeza del azul ruso es corta con el cráneo chato, con forma cuneiforme, particularmente ancha a nivel de los ojos. La cola es larga, puntiaguda. Las orejas son grandes, altas, de base ancha y dirigidas hacia adelante. Los ojos son bastante grandes, vivaces, muy separados y de forma almendrada, de un color verde intenso. El pelaje es azúñico entre otras razas de pelo corto, su textura es especialmente suave y sedosa. Posee una doble capa con su pelo muy denso y pelusa abundante. Tiene color de un tono gris azulado uniforme, con reflejos plateados, lo que se debe a que las puntas de los pelos están desprovistas de pigmento. Su origen está en los alrededores del puerto de Arkhangelsk, una ciudad del norte de la Rusia. Cuidados y carácter del gato ruso azul, a pesar de que no es un gato de pelo largo conviene cepillarlo a menudo a contrapelo, sobre todo cuando está cambiando el pelo, de esta forma mantendremos su aspecto amelocotonado. Es un gato muy tranquilo y cariñoso, pero también tímido, por lo que le resulta difícil el contacto con los extraños. Tienen un gran instinto cazador y disfrutan cazando pájaros. Esta raza es muy sensible al estado de ánimo de su dueño, con el que comparte tanto sus horas de alegría como de tristeza. Tiene una voz muy suave y tenue que utiliza sólo en contadas ocasiones, para expresar sus sentimientos o atraer la atención de su dueño. Es famoso por ser un gato inteligente y afectuoso. Es muy fácil educarlo desde la más temprana edad para que, por ejemplo, atienda por su nombre y obedezca las órdenes que se le marcan. De todos modos, no es extraño que aprenda otras cosas por su cuenta como, por ejemplo, a abrir la manija de las puertas de la casa. Por sus características ya podemos adivinar que son gatos ideales para tenerlos como mascotas y para personas que están bastante en casa. Gracias por ver el video.